Muy buenos días, estamos en Navidad, estamos en tiempo de felicidad, de espíritu navideño y fundamentalmente en momentos de solidaridad. Esta solidaridad que hoy queremos ofrecer a nuestros mayores dependientes y a los usuarios de Juan Candil con estos menús solidarios que hoy se están repartiendo para que llegue a las casas de, como he dicho antes, de estos mayores, de nuestros mayores, de las personas que cuidamos, de las personas dependientes, también de los alumnos y alumnas del Centro Juan Candil y esto es gracias al interés que le ponemos, a la sensibilidad que tenemos un conjunto de personas para que se haga posible. Yo quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento de Arco, por supuesto a la Delegación de Servicios Sociales, quiero agradecer la colaboración del ciclo de cocina del Instituto Alminares, de sus profesores y profesoras, de sus alumnos y alumnas, que son los especialistas, los profesionales que están haciendo estos menús solidarios. Quiero agradecer también a la empresa Claro, que es la que ejecuta la dependencia en nuestra localidad y, en definitiva, agradecimiento en generalizado por tener unos días contentos a esta serie de personas que realmente lo necesitan. Es algo diferente, es algo fundamentalmente solidario, es lo que queremos hacer llegar, algo de felicidad en estos tiempos, que son tiempos para convivir, son tiempos de felicidad y hay que hacerlo efectivo, y para hacerlo efectivo, como he dicho antes, con este reparto de estos menús solidarios. Insisto, de verdad, son menús de categoría, hechos por verdaderos profesionales, los alumnos y alumnas, profesores y profesoras del ciclo de cocina del Instituto Alminares, a los que les quiero agradecer enormemente el gran trabajo realizado. Y, por supuesto, como he dicho antes, a Antonio en representación de todos ellos, a Antonio Rizarte en representación de la empresa Claro y, por supuesto, a mis compañeras del equipo de gobierno desde el Ayuntamiento de Arco y desde Servicios Sociales. Por lo tanto, amigos y amigas, feliz Navidad a todos y a todas. Pues nada, nosotros encantados de colaborar un año más con la iniciativa que se propone desde el Ayuntamiento de Arco y desde la Escuela de Hostelería. Nosotros llevamos del orden de 14 años aquí en Arco y la verdad es que la afinidad con el equipo de trabajo de Saray y de Servicios Sociales y el Ayuntamiento en general, especialmente con Isidoro, muy cercano siempre. Pues siempre ha sido una connivencia muy positiva para todos. Y, como digo, claro, encantado de colaborar con esto, encantado de poder aportar nuestro granito de arena y agradeciendo también a las monjas mercedarias, porque han tenido el esfuerzo de hacernos esos pestiños para acompañar los menús. Nosotros aportamos nuestro granito de arena, pero sobre todo eso, que los usuarios de ayuda a domicilio disfruten. Quiero poner mucho en valor también el gran trabajo que hacen las casi 200 trabajadoras de ayuda a domicilio que tenemos aquí en Arco. Y sobre todo agradecer a la escuela el trabajazo que han hecho enorme y otra vez reiterar el trabajo que hacen Saray y su equipo de Servicios Sociales, que sin ellos sería complicado organizar todo esto. Muchas gracias y feliz Navidad. Bueno, pues buenos días. Gracias por venir. Vente por aquí. Por ejemplo, vamos a acoger a nuestra alumna Laura, que esté con nosotros, nuestro compañero Pedro. Súper contento, súper contento por muchos motivos. Lo primero, la solidaridad, ¿no? Estar otra vez, que ya esto se está haciendo tradición. Es el tercer año, 300, 500, 600, me dicen que paremos, pero ya es tradición. Yo creo que se debe mantener ya en el tiempo, porque para nosotros es una gran fiesta. Es una gran fiesta porque, además, hoy es un día de explosión. Llevamos trabajando mucho tiempo, mucho tiempo. Desde la semana pasada, el ciclo superior, la dirección de cocina, ya empezó a planificar, a evaluar, a calcular. Todo medido, todo tal, para que no haya tan poco derroche, desperdicio cero. El packaging también está diseñado desde su tiempo. O sea, vamos con un camino súper profesional, que es lo que se pretende, evidentemente. En la escuela de hostelería, ¿no? Pero siempre está ahí esa chispa encendida, que es lo solidario, ¿no? De que llegue a nuestro abuelo, ¿verdad, Laura? Y eso sí quiero que Laura nos hable un poco de ese sentimiento que ella ha vivido. Y ella lleva tres años viviéndolo, porque lleva ya con nosotros el grado medio de restaurante y ahora está siendo el superior de dirección de cocina. Porque también recordar que tenemos a los chicos de restaurante y bar, ¿no? Entonces, todo eso es un bombazo, es una bomba de rolería. Hoy tenemos una gran fiesta. Hoy, por sacar este trabajo fuera, gracias al ayudamiento, gracias a todas las personas que han colaborado, son muchas, ¿eh? También es verdad que hemos pasado una hucha por los centros para que los compañeros de la educación colaboren. Y hay muchos que han colaborado, todos los centros han colaborado. Los niños de Guadalpeña que han hecho esas tarjetas solidarias otra vez puestas en esos menús. Yo creo que es que no se puede buscar más detalles. La vela es lo único que nos falta, creo, para llevarla encendida, ¿no? Esa ilusión está ahí, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo, pues bueno, y hoy, además nos acompaña en otros canales de televisión, tenemos un fin de fiesta porque además un coro va a venir a cantarnos. Tenemos a una señora mayor que nos va a hacer una buñolada en agradecimiento también a esta labor que ella se ha ofrecido. Bueno, pues creo que lo tenemos casi todos, ¿no? Hemos picado casi todos los objetivos, ¿no? Entonces, de verdad, como me reitero, gracias a mi equipo, al equipo de Lía Alminare, al Departamento de Hostelería, a los alumnos ya ahora después bailaremos, incluso, ¿eh? Y, bueno, y a todas estas familias que van a recibir esto, que lo disfruten, que hay mucha, mucha solidaridad detrás de ellos y mucho amor, ¿vale? Y Laura, yo quiero que tú nos cuentes un poco porque ella varias veces me ha hablado de lo que ella siente sobre este acto y, mira, pues en representación del alumno creo que es muy bonito. Pues nada, estamos muy contentos de poder llevar un cachito de la escuela al minare al resto del pueblo, de que los niños, bueno, eran para personas mayores y para personas dependientes. Y eso de que esas personas, de que están solitas y que tengan un mes de un nuevo navideño ese por nosotros, que le hemos puesto muchísimo empeño, mucho cariño también, pues ese día por lo menos que estén contentos, que coman felices, con su notita, que la lean, que se la hemos escrito con mucha ilusión, los niños del Guadalpeña, y por lo menos ese día que se sientan ellos un poquito más acompañados, que sientan nuestro cariño, por lo menos de parte de la comida, que en esa comida cuando coman, pues se dan el cariño que le hemos puesto. Y nada. ¿Roland? ¿Roland? ¿Tú quieres decir algo, Pedro? Bueno, yo simplemente me voy a reiterar en el agradecimiento a todos los que están haciendo posible que este sea el tercer año que realizamos esta actividad. Cuando Antonio, en este caso, viene y nos propone esta actividad desde hace ya tres años, como digo, cada, pues no tenemos más remedio que decir, venga, vamos a hacer todo lo posible y vamos a poner toda la infraestructura necesaria para que esto sea una realidad. Porque no solamente es un trabajo al final del centro, sino que ocupa a muchas personas. Y lo que también deja de manifiesto es como una actividad de solidaridad, también intergeneracional, como los chavales del ciclo formativo del ciclo de cocina, pues trabajan para nuestros mayores dependientes. Que quiero recordar que muchos de ellos, pues llevan mucho tiempo sin poder salir de casa y que hoy, pues quieras que no, es un detalle que tienen gente joven con ellos que se han acordado de ellos. Evidentemente no teníamos otro remedio que colaborar desde el ayuntamiento y hacer lo posible. Y quiero agradecer en este caso al ciclo, a todo el profesorado, al alumnado, por hacer lo posible, por el trabajo que han realizado durante estas semanas. Y muy especialmente, pues a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Como decía Antonio, casi 200 trabajadoras que hoy se organizan para hacer llegar estos 600, 500 y algo de menú a cada dependiente de nuestra localidad. Como ya decía Antonio, cada vez vamos creciendo más, son 600 este año, porque el servicio de ayuda a domicilio va creciendo, vamos mejorando y vamos incorporando personas al servicio. Si crece, si seguimos creciendo el año que viene, tendremos que aumentar, porque no nos quedará más remedio. Pero en definitiva es una actividad súper bonita, que demuestra una vez más la colaboración y la solidaridad de todos. Y solamente hacer un breve resumen, dentro de la campaña de Navidad, desde los servicios sociales, hemos intentado tocar todas las personas que en este caso son vulnerables o que necesitan de nuestra ayuda. Ya sea menores, sea familias en riesgo, en este caso con los menús solidarios, nuestros mayores, dependientes y personas con discapacidad. Pero en la campaña, de una manera o de otra, se ha intentado cubrir las necesidades de todas las personas que puedan tener esta Navidad algún tipo de dificultad. Y sin más, desear unas felices fiestas a todos y reiterar mi agradecimiento a todos y cada una de las personas que hacen que hoy sea posible esta actividad. Bueno, no sé si Antonio o Laura nos podéis comentar qué es lo que lleva este año el menú. Venga, lo comentamos. Pedro, lo comentas tú lo que lleva el menú. ¿El qué? ¿Lo que lleva el menú? ¿El menú? Venga, bueno, el menú ya lo habéis visto antes. ¿No te acuerdas? No te acuerdas, no te acuerdas ya. Ya estás pensando en el del año que viene. No, sí, sí, estamos pensando en el año que viene. Llegamos dos semanas trabajando en el menú. Tenemos una entrada, que es un pastel de pescado. Además, la receta clásica de Arzac, que lo hemos adaptado aquí. Le hemos hecho una salsa de alminares, que es en base a un aceite de langostinos que teníamos. De segundo, un lomo relleno con una compota de manzana y una col rehogada. Y de postre teníamos una panacota con unas migas de chocolate y un tocino de cielo. Y unos toques de culi de frutos rojos. Aparte, han traído unas fantásticas, unas cajitas de pestiños, súper buenos, y un bollito de pan que, si veis allí, están sacándolo ahora mismo o recién horneado. Ese es el menú. Que este año se han hecho menú, también adaptado a las personas que no pueden ir. Sí o no, eso siempre. Además, nos ha servido a nosotros, aparte del valor que tiene de hacérselo adaptado a estas familias, nos ha servido a nosotros para trabajar dentro de la planificación, la organización. Hemos trabajado como una orden de servicio de cualquier evento para 600 personas. Y recordad, no sé si lo hemos dicho, ayer dimos una comida de 50 personas a Juan Candil, a la asociación Juan Candil, servicio de restaurante en sala servido. Esto es un takeaway, lo de ayer era servicio de sala, lo dimos también. Nos ha servido para aprender en todo el departamento, todos los cursos, han participado todos los ciclos, desde la básica hasta el superior de cocina, servicio y todo. El tema es ese, que yo creo que, bueno, el resultado lo estáis viendo, la gente es muy contenta, los chavales han aprendido. Y espero que el año que viene sea igual o mejor. Vamos a ver, más no, porque es que no tenemos más material para hacer, ya sabemos que me falta material para poder hacer más. Nos quedamos aquí y vamos a hacerlo mejor, simplemente. Y nada, y dar las gracias a todos los que han participado. Creo que mejor es difícil, es difícil y te doy la enhorabuena porque has dirigido la parte de cocina y creo que ha sido, como decía antes, ¿no? Hemos picado todos los objetivos porque alérgenos, temperaturas, se han medido las temperaturas exactamente, por ejemplo, el lomo de cerdo, todo iba a 70 grados en el corazón del producto, o sea, asegurándonos higiénicamente, sanitariamente, de que el producto sea el más profesional, ¿no? Como enseñamos aquí, como tiene que ser, ¿verdad? Así, así es, así es, así es. Hay que estar seguros y diseñando el menú para que en este trayecto sabemos que no se estropee, que sea una cosa que estamos tranquilos, que no va a haber problemas a nivel de salud y demás. Y no sé, poco más. El material del paquillín es todo desechable, pero es biodegradable. Lo estoy viendo conforme vamos sacando. Las tarjetas de felicitación de Guadalpeña, fantásticas, preciosas, y ahí tengo que comentarte contigo, de cuando fuimos a recoger huchas, e involucrar a los colegios, el cole este de Virgen de las Nieves también, se lo comenté al director y dijo, ah, pues sí, yo a mí me interesa, son 60 niños, están ahí. Pues, ¿por qué no también? Más otra cosita de estas. Se quieren sumar a hacer lo de las tarjetas navideñas y hacerlo más grande, ya no más menú de cantidad, sino para más participativo a más gente, es la idea. Al final acabamos poniendo la vela, ¿eh? Bien, ya te digo, al final acabamos poniéndola. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué buena, de verdad. Gracias, gracias.